En el sexto día de Río, Estados Unidos se mantiene en el liderazgo de preseas dejando a China y a Japón en segundo y tercer lugar respectivamente. Algunos países recibieron sus primeras medallas como fue el caso de Checoslovaquia en judo, Rumania en esgrima y Fiji en rugby. Se rompieron récords como el de Michael Phelps recibiendo su medalla de oro número 22 y el empate de natación de 100 metros de estilo libre por la estadounidense Simone Manuel y la canadiense Penny Oleksiak. Aún así México se mantiene sin medallas en los Juegos. Bernadette Pujals quedó eliminada para la ronda final de la prueba ecuestre. Lo mismo ocurrió a Kenya Lechuga en Remo y a Long Gutiérrez en los 100 metros estilo mariposa, mientras que la arquera Alejandra Valencia quedó en cuarto lugar. Sin embargo, la pareja Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros pasó a la segunda fase de voleibol de playa y el boxeador de categoría de peso medio Misael Rodríguez pasó a semifinales. Notimex.